Mucha paciencia, porque siempre mi lizo está blanco Las horas se pasan volando Y en poco trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que hoy tienes prisa Y criticó el placer de que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti No sigues viniendo Y sigues posando con mucha paciencia Porque siempre mi lizo está blanco Las horas se pasan volando Y en poco trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que hoy tienes prisa Y criticó el placer Porque poco a poco Solo pienso en ti 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 Y luego Y luego J justice Y luego